Bueno, tenemos que saber una cosa, ¿por qué el nivel de manguera funciona? Hay una teoría que se llama la teoría de los vasos conductantes. ¿Qué es esto? Es dos vasos o dos recipientes que están unidos por una manguera o por un conducto de agua y ambos mantienen el mismo nivel sin importar si los tamaños de los vasos son diferentes, si uno es más alto, más bajo, más delgado, más grueso, más ancho, lo que sea. Siempre y cuando todos sus cuerpos de agua estén unidos, van a mantener el mismo nivel. Oye, vean, entonces aquí tenemos una manguera y la llenamos con un refresco para que tenga ese color azul. Igualmente le pueden echar cualquier líquido que no sea espeso, o sea, que sea como el agua, pero que tenga un tinte, que tenga color, entonces vean, yo le pongo esos ganchitos así para poder que se agarre para ir de cualquier lado, ¿sí o no? Vean, por ejemplo ahí y esto lo voy a poner por acá. Vean, 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 así, ¿sí o no? Voy a quitar esta cinta para que no, no esto arrumbe. Entonces, digamos que yo quiero que ese nivel de agua quede más altico, entonces simplemente subo la manguera más aquí. Vean que subió, ¿se ve? Si la quiero más arriba, la subo, subo este lado un poquito más. Entonces supongamos que en este ejemplo tenemos este terreno aquí, es un terreno que se va a construir, pero se ha desnivelado, hay que sacar la tierra de aquí a este lado. Entonces yo uso ese nivel, el nivel de manguera, para hacer unas líneas de referencia, y desde esas líneas, que sería la misma ahí, ahí hay acá a la misma altura, entonces de ahí tomo las medidas para el suelo. Entonces vean, vemos que esta es la raya, ¿sí o no? Esta es la raya, pan. Le pongo una señita para que no se pierda. Este es mi nivel, y ese mismo nivel lo voy a poner aquí a este lado. Voy a ver cómo lo marco aquí. Puse esta tela para que se vea bien. Ese es mi nivel, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? O que se hace en ese caso, vean. Yo tomo la medida desde aquí hasta la raya. Vamos a ver cómo se ve esto. Desde aquí hasta la raya. Siete y medio. Siete pulgadas y medio. Y tomo la medida desde acá. Chum, trece. De siete y medio a trece, hay cinco y medio. ¿Sí o no? Entonces, el que vaya a excavar ahí, o el que va a sacar esa tierra, sabe que tiene que sacarle cinco pulgadas y media, hasta que quede midiendo trece pulgadas desde aquí, desde esta raya. Así quita la manguera, ya tiene la medida ahí. Que sería la misma medida desde acá. Desde este nivel hasta acá, desde esa raya. Trece pulgadas aquí y trece pulgadas allá. Para que quede bien plano. Y cuando es por acá en el medio, en el medio del terreno, entonces clavan una hasta acá. Corre la manguera para acá. Y la sube y la baja hasta que este nivel de agua quede igual. ¿Sí o no? Lo mismo que hicimos ahorita. O sea, eso lo pueden repetir así en varias partes. Bueno, en el caso que quieran hacer un terreno a desnivel, por ejemplo, en un patio que le van a echar cemento, le van a echar concreto. Entonces, hacen esto mismo, pero buscan que al lado que está el desagüe, quede un poquito más bajito. O sea, que si aquí tiene trece, entonces que este aquí quede con quince o lo que sea, según el tamaño del terreno, por lo general se le da tres o cuatro grados de caída. Entonces, así el agua rueda. Ahora les voy a mostrar un nivel de cuatro puntas. Es una idea nueva. Este es de dos puntas. Les voy a mostrar un nivel de cuatro puntas. Vean, estas mangueras tienen agua. Vean que estas dos están al mismo nivel aquí. Y esta también. Pero no se ve casi. Vean la otra acá, vean. Todo así del mismo nivel. Pero no se ve casi. Entonces vamos a echarle esa agua con tinte que hay, para que reemplace el agua que ya tiene, y se vea con color. Vamos a ver. Ahora que yo lo bajo aquí, y el agua vuelve y sube, vean. ¿Se ve? Ya el nivel está dentro de la coca. Vamos a echarle esto a ver. Entonces, para sacarle esa agua, va a tocar botarle una de estas. Aquí tengo una ponchera aquí abajo. Por ejemplo, esta ya es azul. Esta ya está azul toda, vean. Se pilla. Se pilla. Esta la voy a poner acá. Y voy a coger otra. Esta es azul también ya. La que ya se ve mejor. Se pilla. Vean. Ya se ven azul. Esta es azul también ya. Mira, mira como va subiendo aquí un poquito, vean. Ya van para arriba. ¿Se ven? Ahí sube un poquito. Si no que le echo mucho, se riega. Entonces para eso lo voy a levantar acá. O sea, ya siempre buscan igualarse, vean. Yo lo sostengo aquí y vean. Todos con el mismo nivel. ¿Se ven? Si lo bajo un poquito, el nivel del agua sube. Lo que pasa es que yo he visto que todos los que utilizan niveles de manguera usan una sola manguera, de punta a punta, así como les mostré ahora, pero lo usan con agua sola. Entonces lo mejor es usarlo con un líquido así de color, así lo pueden ver desde lejos. Para que lo observa bien. ¿Se ven? Es más visible. Se ve una elegancia. Para eso es que pueden usar una bebida, como una gaseosa, lo que sea, que tenga así un color. Y ya. O echarle tinte o cualquier cosa de esas. Entonces este que yo estoy haciendo aquí, es de cuatro puntas. O sea, las cuatro puntas cogen el mismo nivel. Ahora simplemente lo que hago es sacar esa manguera de aquí, quitar ese tarjeto. Para llenarlo pueden llenar de cualquier manera. Con un embudo, como sea, o le hacen un hueco a una botella. Mete la manguera ahí y hace que el agua vaya yendo por ahí por dentro. Puede tener la longitud que sea. Todas están diferentes. Hay una más larga y otra más cortica. Pero no importa la longitud que tenga, siempre van a coger el mismo nivel. Fija, coge el nivel de una. Vea. Al sacarle un poco del líquido, entonces ya quedaron todos con el mismo nivel. Entonces ya ahora yo puedo quitar esto. Y ya quedan las cuatro mangueras iguales. Esa es la vuelta. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ve eso. Bueno, supongamos que necesitamos sacarle el nivel a un terreno. Con una manguera convencional solo podríamos hacer líneas en dos puntos y correr la manguera y hacer otro punto más y otro punto más y otro punto más. Con este modelo que yo les estoy mostrando, que es una idea que se me ocurrió hace días, podemos hacer cuatro puntos simultáneos en cuatro paredes o en la misma pared si es larga o lo que sea. Entonces solo basta colgar las mangueras y empezar a mover una de ellas para que el nivel suba y baje. Bueno, con este nivel láser, que es la herramienta más efectiva que hay para sacar niveles, sino que es muy costosa y en algunos países realmente no se puede comprar, entonces toca recurrir a la manguera. Si usted tiene un nivel láser, muy bien, y si no, el nivel de manguera es lo más barato y lo más efectivo. Con este nivel láser les voy a mostrar de que todas las aguas quedan al mismo nivel. Vea, esta tiene nivel, sino que la luz verde casi no se ve porque hay mucha claridad aquí afuera. Pero si se fijan bien, ahí se ve la lucecita verde. Esta también se ve, vea, al mismo nivel del agua. ¿Sí o no? Ahí van tres. Ah no, ahí van dos. Y ahora vamos a ver la tercera. Esa también se ve, ¿sí ve? Exactico. Eso del nivel de agua no falla porque eso es una ley de la gravedad. Imagine usted cuando usted salga con una cosa de estas en una obra de construcción, van a decir, uy, este es un genio, se pilla. Entonces, intenten ver a que lo van a admirar. Por ejemplo, aquí la cámara está un poquito más abajo. Pero ahí se ve bien. Para hacer esa crucetica así de cobre, lo pueden hacer así de esta manera. Lo cortan, le sacan así 45 grados, los unen y los soldan. Y si no, pueden comprar una, que eso lo venden para sistemas de riego. Si no, que yo no pude ir a comprar una, entonces mejor la hice. Eso lo venden de plástico y es realmente barato. Eso es una cruceta para sistemas de riego. Oiga, pongan ahí en los comentarios si ya conocían el nivel de manguera y sabían cómo funcionaba. Y si les gustó el nivel de cuatro puntas. Nos vemos en el próximo video. Todo bien. Y denle el dedo para arriba. Para arriba, para arriba. Y denle el dedo para arriba.